Presta la atención a estas imágenes Allí ves autos estacionados, como ocurre en cualquier barrio Esto sucedió en caballito De repente vas a ver en acción a una banda Que por los datos que tenemos Ya se va a sumar, ya vi días con información Producto de este robo Estaba lloviendo Es la ciudad de Buenos Aires, barrio de Caballito Delincuentes que actúan de forma planificada Ya hay un vehículo que está marcado Estacionado sobre esa calle A lo que vimos muchas veces en el conurbano bonaerense Esta vez en la ciudad Una camioneta marcada de alta gama Y los delincuentes están dentro de un vehículo Aparentemente un vehículo Toyota Utilizan un dispositivo que desbloquea justamente El cierre centralizado de la camioneta Que es el objetivo ¿Cuántas personas intervienen en este robo, Javier? Nueve, en total Edu, ¿cómo te va? Buenos días Sí, a ver, un día de lluvia Obviamente ahí están viendo justamente las gotas que caen Sobre la calle Ahí en ese lugar, claro Con lluvia, en la noche Nadie transitando Salvo algún automóvil Y ellos que esperan el momento oportuno ¿Cuántas veces en la madrugada Estamos durmiendo y escuchamos La alarma de un auto? Un montón Un montón de veces Bueno, ese es el tiempo entre que reacciona El dueño del auto Y aquel que dice ¿Será mi auto o no será mi auto? Los delincuentes lo saben Para poder actuar rápidamente Y llevarse lo que quieran ¿No? Como decías vos Allí en Caballito ¿Cómo actúan estos dispositivos? ¿Qué es? ¿Para destrabar el cierre centralizado? ¿O para inhibir, no? De alguna manera un alarma Sí, bueno El dispositivo lo que A ver, siempre lo contamos ¿No? Cuando vos accionás El, digamos El cierre centralizado del automóvil La alarma Obviamente tiene una distancia La cual vos podés utilizarla Normalmente uno lo hace A pocos centímetros Pocos metros del automóvil Y se va Generalmente Por esas cuestiones Que uno está apurado Y demás Y acostumbrado Acciona y se va No espera el ruido O está acostumbrado A que el ruido pasa Prácticamente inadvertido Los delincuentes En muchas ocasiones Vos sabés que están utilizando Un elemento en el cual Hacen El mismo ruido De una alarma ¿Se entiende? A lo que voy Es decir El mismo ruido De una alarma Y a partir de ahí Es justamente Digamos El engaño Para lo que va a ser Obviamente la víctima Todo le sirve Edu Vos hablabas de un paraguas Que iban con un paraguas Y demás También lo mostramos recién También A ver Vos dejás algo Adentro del auto Y eso es un llamado De atención A los delincuentes Para poder robar Lo que sea Hoy te roban Lo que sea Pero atención Porque se están produciendo Muchos robos Con inhibidores Muchos robos Con inhibidores De señales Es decir Tu auto queda abierto Y vos no te das cuenta Claro A ver Pueden llegar A abrir Un vehículo Sí Pueden llegar A detener Lo que es El accionar De una alarma Claro Y cuando te bajás Del auto Accionás la alarma De tu vehículo Imaginás que el auto Quedó cerrado Y no es así Porque en el medio Intervino Este aparato Muy utilizado En otras partes del mundo Ha desembarcado Claramente este dispositivo En la Argentina Desde hace ya algún tiempo Para el robo de autos Se hablaba en una primera denuncia De nueve delincuentes También se especula Con una cifra menor Pero son varios Son muchos Los delincuentes Que llegan Con un objetivo Llevarse Un vehículo De alta gama Que está estacionado En la ciudad de Buenos Aires En el barrio de Caballito Te voy a pedir A ver si tenemos La ubicación Del lugar Este es el lugar Y aprovecharon Lógicamente Una noche Especialmente Especialmente Serena Con lluvia La madrugada Tres y diez Sí También Este es el lugar Javier Ahí están viendo Justamente en el mapa El lugar donde Obviamente ocurrió Este hecho A ver Todas las calles No solamente En la ciudad de Buenos Aires El gran Buenos Aires Y demás Son carne de cañón Para poder Utilizar este sistema Hace Algunos años Comenzó a verse Mucho Por ejemplo En los estacionamientos De las playas De estacionamiento De los supermercados O hipermercados ¿Sabes verdad? Porque ahí hay un tiempo En el cual Los delincuentes Saben que vos No vas a volver al auto Porque se habla De robos planificados Porque en el caso Que mencionas Te observan Cuando bajas Si saben que disponen Al menos De una hora y media Por ahí Con 10 minutos Se alcanza también Es decir Son estos lugares Ahora Como ese sistema Lamentablemente También se vende A través de internet Algunos de los delincuentes Lo utilizan En lo cotidiano Para tratar de Obviamente robarte Y algunos también Son sistemas Que Sabiendo un poco De Técnica De servicio Un servicio técnico Y demás También lo pueden Configurar De esa manera Hay casos Los menos Pero hay casos también Hay que decirlo Que copian la señal Es decir Copian La codificación De la transmisión Para cerrar Justamente Tu automóvil Es como un código Que vos tenés Para abrir el portón De tu casa Para abrir o cerrar La alarma De tu auto Como que lo escanearan Exactamente Lo van copiando O van Pasando O a la pasada Para tratar de determinar Si el código Los códigos Que ellos tienen guardados En el sistema Que ellos tienen Es igual O similar A alguno De los autos Que están estacionados En una cuadra Por ejemplo Pasa que claro No lo hacen Permanentemente Porque hay gente Que está muy advertida De esto Pero en la madrugada Cuando a vos Te lo hacen Y después vuelven Para ver si quedó Abierto el auto Es más fácil Para ellos Los delincuentes Vos estás durmiendo Y los delincuentes Están más que despiertos 15 minutos Para un robo Se dice que 9 personas Si no son 9 Son varias Atención Último momento El testimonio Habla Diego El dueño De esta camioneta Diego ¿Cómo estás? Buen día Eduardo Batallia Te saluda Con Javi Díaz Y todo el equipo Dandino ¿Qué tal Eduardo? Buen día Contame A ver ¿Cuántas personas? Mira La verdad Que todavía No podemos creer Lo que sucedió Uno se cuida Siempre De los motochorros De pensar De que un día Este tipo de camionetas Se la van a robar De mano armada Y que sería la única forma De que te la puedan robar Y la verdad Que lo que sucedió Fue que Bueno Yo a esa hora de la madrugada Estaba trabajando Con mi computadora Y solamente escuché Que pusieron en marcha La camioneta Y que salieron A toda velocidad O sea Vos estabas Estabas despierto 3 de la madrugada Aproximadamente Claro Y yo tengo La ventana A 3 metros Pero cuando escucho Que ponen en marcha La camioneta O sea Distinguiste que era Que era tu camioneta Claro Conozco el ruido De arranque Y miro así Que veo a través De las cortinas Y logro divisar La luz De la cola De la camioneta Y que sale A toda velocidad Y dije No, no puede ser Miro las cámaras Y veo que Bueno La camioneta Ya no estaba Entonces Llamé de inmediato Al 911 Di la patente Todo Supuestamente Tiene que haber Un seguimiento de cámaras Por la zona Pero bueno No ha pasado nada La verdad que No pude creer De la forma Que lo hicieron O sea Te sorprendió En el momento Que se llevaron Tu camioneta Pero también Cuando ves Las imágenes De cómo actuaron Claro Porque en la primera Estancia Se acercan Cuatro personas Están unos tres minutos Forcejeando con la puerta O instalando algún tipo De dispositivo Después se ve que Alguien Los campana Les avisan De que van a venir Autos por la calle Entonces se retiran Se van Hasta Gaona Esperan tres minutos Pasan los dos autos Que ellos Le avisaron Los demás Y regresan A la camioneta Ya cuando regresan Suben directamente Como si hubieran tenido La llave Dentro del vehículo Están unos siete minutos O ocho Se empañan Todos los vidrios Y se logra divisar Dentro del vehículo Chispazo Fuego No sé bien Qué es lo que era Hasta que logran Ponerlo en marcha Y ahí se retiran Con la camioneta No sonó la alarma En el video Se puede ver Que la luz De la alarma Que está en el torpeo Titilaba mucho O sea que Sí se activó Pero como lo anulan No sé Esa camioneta Sin la llave Que es computarizada Es imposible De arrancarla O sea Es un robo Llevado a cabo Por gente especializada ¿Te pudieron precisar Qué cantidad de personas Actuaron en el robo Y cuántos minutos En total Estuvieron trabajando Abocados A llevarse la camioneta? Y fueron nueve personas Por lo que yo pude divisar Porque eran Los primeros cuatro Que eran los que Iban y venían Un auto de apoyo Que estacionó A 50 metros Y con cámara De los vecinos Pudimos divisar Cuál era Y patente Y demás Que ya se informó A la policía Y una vez Que la camioneta Se retira Ese auto Si ustedes Lo dejan en imagen No van a ver Que el lado derecho Arranca Después de que sale La camioneta A los 30 segundos Pasan 4 3 personas Perdón 20 metros Separada Uno de la otra Y van hacia la esquina Que yo lo tomo Con otra cámara Que bueno Ahora no sale en pantalla En la esquina Se acerca Uno más Que cruza Entonces Serían 4 Y esos 4 Se van Hacia El lado De San Martín Más los que estaban Diego Más los que estaban En el otro auto Javier Te habla Esta calle Donde ocurrió Esto es Espinosa ¿No? Espinosa Entregaona Y Apolio Figueroa Claro Tal cual Te digo algo Bueno Lo que hicieron Es desarmar El tambor Donde vos colocás La llave O la ignición Y de esa manera Hacer la conexión Como las películas Las películas Viste que a veces Roban un auto Y hacen con los cables Para hacerlo más sencillo De esa manera Ahora Suele ocurrir esto En la cuadra En el barrio Porque viste Cuando te pasa a vos Escuchás de un montón De lugares Que pasa lo mismo No De Robo Automotor No he escuchado Nunca Solamente Bueno Que va a gomas Eso es lo más complicado De todo ¿No? Yo la camioneta La guardo en el garage Nunca la dejo en la calle Pero bueno Dio la casualidad Que mi mujer No tenía En sus gomas Los bulones Entonces le digo Bueno Ponerlo en mi cochera Que yo dejo la camioneta Acá una noche En frente de casa Que no va a pasar nada Porque Es imposible Y bueno No era imposible O sea Como si hubieran estado Esperando Que estacionar La camioneta ¿Es una camioneta Considerada de alta gama? Y vale 20 millones de pesos Y nueva no se consigue Y repuestos no hay Entonces la verdad Que está buscada mucho Esa camioneta Por la forma que robaron Estaba marcada Para o ser repuesto O llevársela para el norte No sabría decirle Ahora ¿A qué hora llegaste vos Con la camioneta Ahí a tu casa? 11 de la noche 11 de la noche ¿Y el robo fue a las 3 de la mañana? 3 de la mañana Sí Por ende Estos tipos estaban A esa hora O dando vueltas O te siguieron Cuando esperaron A que bajaras vos Accionaron el El inhibidor Y tal vez hasta se fueron Y volvieron más tarde Para ver si Todavía permanecía La camioneta abierta Yo creo que No lo hicieron de esa forma Me parece Por el tiempo que estuvieron Del lado de la puerta De la calle Que fueron unos 3 minutos Y tiraneando de la puerta Y haciendo cosas raras De ese lado Me parece que Tienen otro tipo De dispositivo No hay que se acostumbre a escuchar Que es ese que Me estás diciendo vos Que es el de El de copiar La frecuencia Que emite el control remoto Digamos Pero vos no te Pero perdame Cuando vos accionaste La alarma El cierre centralizado Vos recordás Efectivamente Que sonó La bocina De cierre De moto Te pareció Ahora pensándolo No cerró Cerró porque Venía de realizar Unas compras De supermercados Bastié todo Y apreté el botón Y las luces Yo siempre miro Bien Entonces Yo lo recordás Entonces tenían El otro dispositivo Que es el de Desbloqueo De la centralización De la alarma Del auto Al revés Ahora Diego Contanos Se puede identificar A estas personas La camioneta Hubo alguna noticia Algún llamado Advirtiendo que podía estar En algún lugar ¿Tiene rastreo La camioneta? Por el momento No tuvimos noticias Ya Bueno Se avisó No vivense en el acto Después se hizo La denuncia policial Después el seguro Y hasta el momento No ha aparecido La verdad que todavía No entendemos Cómo Cómo pueden llegar a esto ¿No? O sea Si roban este tipo De vehículos Que tienen toda la tecnología Se pueden robar No sé Lo que sea Todo es posible Diego Muchísimas gracias Por robar